Y a toda la gente de Esquel, que me estuvo recibiendo con un amor increíble. Esquel Treveni, la Patagonia Argentina y Galesa. Me mandaron una torta Galesa. Así es, así es. Vamos a recibir a la primera invitada de la noche. Claro que sí. Siendo la 20.04. ¿Y la temperatura? 15 grados 3. ¿Qué va a decir usted? Marcela, la tigreza cuña. ¡Ay, está adelante! La primera invitada del día sábado. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Es así. Justo a ella hacerla así es como una provocación. Hola, tigreza. ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Contenta por estar acá con ustedes. Y voy a decir, ¿qué taco? Bueno, yo no me puedo quejar de los míos. Viste, no te quedás atrás. De verdad. Pero digo, ¿qué tacos? ¿Cómo pasaste de la botita del boxeo al taco? Y de vez en cuando hay que salir un poquito de las botitas del boxeo. O de las zapatillas, ¿no? De la ropa deportiva. Yo con la pandemia hice al revés. Del taco me fui, no a la botita de boxeo, pero a la chata. Con zapatillas todo el día. A la chatita. Zapatillas todo el día. Mira, bueno, yo toda una vida con zapatillas y ropa deportiva. Y bueno, de vez en cuando uno tiene que cambiar y mostrar también un poco que es femenina, que no pierde la femenidad por hacer un deporte justamente de contacto. Y no agresivo. Pero aclaremos algo. Sí, no, no es agresivo. No, pero aparte un deporte muy... Un asociado al varón. Entonces tenés que mostrar que sos mujer. Siempre, siempre traté de mostrar eso ya. Ahora es mucho más fácil porque hay muchísimas mujeres que están boxeando. Pero cuando yo comencé, era la única en un gimnasio lleno de hombres. Y claro, tenía que demostrar que era mujer para no perderme en él. Y creo también que los estereotipos de mujer tampoco están asociados a que... Bueno, hablemos del pelo. Bueno. No, mejor hablemos de otra cosa. Hablemos, Karin, de... Estamos justo con el pie para los comienzos de esta gran mujer. ¿No es cierto, Karin? Buenas noches. ¿Cómo le va? Exactamente. Buenas noches. Bienvenidos todos. Bienvenida a Tigresa. Ay, pero qué belleza, por Dios. Ay, cuánto blanco, ¿no? Te digo esto, es una cosa. Sí, no, blanco. ¡Cuánta luz! ¡Sos un ser de luz! Soy un ser de luz. Vamos a empezar con los primeros pasos de la Tigresa en el boxeo. Vamos a ver algunas peleas como contra Christy Martin, contra Lucía Riesker. Y vamos a ver también la pelea contra Jamila Lorenz, que fue la primera pelea profesional de boxeo femenino en el año 2001. Ahí inauguró exactamente la Tigresa, mirá. Quiere ponerla estocada, ¿eh? Sí. Demasiado es para... Esta formoseña voluntariosa. Es un orador el árbitro, ¿eh? Pero solo se hace escuchar por acuño. No, 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 no. El 28 de abril se enfrentó a Jamila Lorenz en Buenos Aires. Y así nació la leyenda de la Tigresa. Se pone en juego el título argentino profesional femenino. Primer round. Tierra de dos por uno, dos por uno. Vamos, el bombazo de Marcela. Dentro de la más. Tres. La caída de Quirico. La cuenta de Guzmán. Tres. Les digo, amigos, Madura. Ocho. Tres. No le da. No cao, no cao, no cao, no cao, no cao, no cao, no cao. No cao uno. No cao uno. El primer... ¡Bárbaro, qué increíble! Muchas gracias. Bueno, la verdad que esas peleas son inolvidables, ¿no? Porque fueron los que marcaron el antes y el después de lo que es hoy en día el boxeo femenino. Tal cual. La primera pelea con Christy Martin, que fue una de las pocas que duró los 10 rounds, ¿viste? O sea, en pie, porque ella siempre ganaba. Ah, ya, eso era... Era ganar, caso. Y claro. Mira, ahí hacía la primera pelea y ella ya tenía 30. No, la experiencia aparte es muy importante. La experiencia era muchísimo. Tal cual. Yo no había hecho nunca una carrera de amateur, así que imaginate. ¿Y cómo llegaste arriba del ring? ¿Cómo se te ocurrió un día decir... Yo quiero ir a ella, justamente. Venías del arte marcial vos. Venía de hacer full contact. ¿Y por qué empezaste el arte marcial? Porque ahí empieza... Empecé a los 7 años. A ver, yo quería hacer algo diferente. Mi mamá quería que yo haga danzas españolas. Igual, es lo mismo. Danzas españolas, yo digo, ¡guau! Bueno, pero yo usaba ir a clásico o danzas españolas. Si a vos te hubiera tocado danzas españolas. En esa época sí, ¿viste? Y dije, no, me aburría, no era lo mío. Lo único que me gustaba eran los tacos, maquillaje. ¡Claro! Los tacos colorados. La foto, la foto. Nada más, nada más. Y después, bueno, empecé a hacer full contact, que ya lo hacía mi hermano. Lo acompaño a una clase. Lo acompaño a una clase. La típica. Y ahí me quedé. Nada, dije, esto es lo mío. Esto es lo mío. Obviamente que en ese momento era muy difícil que una mamá se viera en ese sentido. Porque antes eras, las nenas culturas, viste algo muy relajadito. Claro, era lo baron en la pelota, la nena con la muñeca. Los barones, viste, sí pueden hacer algo un poquito más fuerte, ¿no? Y yo dije, no, esto es lo mío. Y yo me quedé ahí. Y tuve que convencer a mi papá. ¿No? Entonces, bueno, una vez convencí al papi, ya estaba. Ya empecé ahí, arranqué. Y bueno, y ahí empecé a demostrar que realmente eso era lo mío, ¿no? Desde muy chiquita. Es más, cuando era chiquita, cuando nos reunimos así con las amigas y todos pensaban, a ver, ¿cómo vamos a hacer a futuro? Yo voy a ser doctora, yo voy a ser veterinaria, yo voy a ser... Y yo, ¿qué decía? Voy a ser campeona mundial de full contact. O sea, ya visualizaba, obviamente en mi ignorancia, ¿no? Era una nena de 7 años. Ya visualizaba ser una gran deportista. No, pero había un deseo muy fuerte, porque a esa edad no pensás a futuro, pensás ahí. No, pensás ahí, en el momento, pero era... amaba demasiado lo que hacía. Ya desde muy chiquita, sabía lo que quería hacer. Y una de las condiciones de mis padres era estudios. Y si no hay buen estudio, buenas notas, no hay entrenamiento. ¿Y te era fácil o tuviste que pelearla también al estudio? No, era bastante... Y agarraba agarrotazos al colegio. No, pero a veces no... No, a los libros, ¿viste? No, a los libros no. Ah, no, 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 no. Tenía mucho cariño a los libros. Es más, continúo estudiando ahora, así que imagínense, ahora estoy estudiando periodismo deportivo, he hecho 3 años de abogacía. ¿Y ahora con qué pensás? ¿La mejor periodista del mundo? Y ahora visualizo como la mejor periodista, obvio, especializada en boxeo. Y si me quedaste ahí con abogacía, dijiste 3 años. 3 años de abogacía, no termine la carrera, pero ya de poquito. No, nunca se sabe. No, no, yo la verdad que era poquito. ¿Cómo fue el salto del full contact al boxeo? Porque es distinto, no es lo mismo. Igual, full contact es boxeo con patadas. Tuve que dejar de patear, que en momentos cuando estaba haciendo boxeo con los chicos, cuando estaba con chicos, estaba tirando piña y por ahí ¡bum! salió la patada, ¿viste? No, pero... Y los pibes, pará, ¿qué te pasa? No era así. Y nada, no, pero bien, me fui acostumbrando de a poco, ¿no? ¿Pero qué te hizo pasar al boxeo? Ver a Cristi Martin. Ah, ¿eh? La vi a Cristi Martin y dije, eso es lo que yo quería. Hubiera visto a Ricky Martin y por ahí era bailarín y cantaba. Claro, y cantaba. El picante de Martin. Pero bueno, capaz que se lo veía y me podía cantar, no lo sé. Pero bueno, la vi a Cristi, ¿viste? Así que bueno. Y la vi a ella y le dije, yo quiero ser como ella, yo quiero boxear. En esos momentos, yo pensaba que el boxeo femino ya estaba en todo el mundo. No sabía que no existía la reglamentación acá en la Argentina. Imaginate, cuando yo fui a la FAB, golpeó la puerta, me dice, sí, ¿qué necesita? La licencia de boxadora, de boxadora. ¿Qué boxadora? ¿En serio? No, acá no hay, no se puede, la chica no se puede boxear. Y le digo, ¿pero por qué no? No, porque no hay una reglamentación. Bueno, se tomaron todo su tiempo también para explicarme. Para explicarte, claro. Pero obviamente no quedé convencida y dije, bueno, pero algo tengo que hacer, algo hay que hacer. Y entonces, ¿ahora qué hago? ¿A dónde me pongo? ¿Qué hago ahora? Y me dice, vas a tener que esperar o no sé, dedicate a otra cosa. ¿Y cuánto tiempo esperaste? Cuatro años. ¿Cuatro años? Pero en ese cuatro años hice todo eso. O sea, peleé con Cristi Marti, peleé con Lucía Riker. Ah, no había reglamentación, no era profesional, pero se peleaba igual. Claro, sí, sí. O sea, no había nada que me impidiera, pero tampoco nada que me acompañara, ¿no? O sea, hoy en día la reglamentación... O que te motive para seguir entrenando y querer seguir creciendo. Porque yo estaba motivada igual. Ahí te agarraste de abogacía. Todo lo que no está prohibido, bueno, está permitido. Está permitido, exacto. Pero hay más peleas, tenemos más peleas. Ah, y no te conté la última, la de los 10 segundos. La de Jumila Loren. Bueno, ese fue el puntapi inicial, o mejor dicho, la piña inicial del boxeo femenino argentino. Porque es la primer pelea como profesional en el país. Mirá. Bueno, tenemos más imágenes de más peleas. Exactamente. Vamos a seguir recorriendo la carrera de la Tigresa Acuña. En este caso vamos a ir desde el 2009 hasta el 2019. Vamos a pasar por peleas contra Jackie Navas, contra Mary Villalobos, contra Carolina Duer. Y vamos a volver a Jackie Navas 10 años después que también pelearon. Mirá. De campana a campana. 10 las vueltas. Todo por un título. Maya azul para Marcela Acuña. De retención anímica de los rincones. Por los tiros arriba de Acuña, los de naba abajo. La campana rápido, los rincones. Marcela, Eliana. Acuña. Vamos, Brahele. Se mueve Villalobos. Trato de no ser cerco, dijo. Pero la control. Con réplica arriba. Bueno, calentando el último pasaje del match. Van a forzar el palo por palo en el cara a cara. Arrancó ya la contienda entre la Argentina y la Mexicana. Los dos vistiendo en terno azules. Entró Jackie con velocidad, metió dos golpes. Pero de inmediato la tigresa dice, aquí mando yo. 95 a 95. Tenemos un empate mayoritario. Es terrible lo que han hecho ahora la tigresa Acuña. Queda claro que lo que hemos visto es la derrota de Jackie Nava. Siempre tiene un golpe más por ahora Dionisius. Asegurar la tigresa arriba con ese jab. Bloqueó la tigresa. Y lo que podemos evaluar es lo que estamos viendo. ¡Qué bueno! Sí, la chica. ¿Te transpiran las manos? La cara quedó. Era muy importante. No, no me transpiran. No, pues por ahí te dan ganas de... No, no, no. Muy relajada en realidad. Pero bueno, estaba mirando ahí atentamente. O sea, volví a remontarme a esos momentos. De esas grandes peleas. O sea, ahí estamos viendo con Jackie Nava. Ella era considerada una de las mejores supergallos, al igual que yo. Y bueno, cuando la enfrenté dije, bueno, acá tenemos que definir. Amiga, la mejor supergallo tiene que quedar una. Una. Que de yo, gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, fue difícil. Una boxeadora exquisita, extraordinaria. También es leyenda en su país, en México. Ha luchado mucho por la reglamentación del boxeo femenino también. Al igual que yo. O sea, tenemos historias bastante similares. Similares. Bueno, hay alguien del mundo del boxeo que se quiso hacer presente en este momento y te manda este mensaje. A ver. Hola, hola a todos. Desde Villahuay, Entre Ríos, les saludo de acá. Débora de la Ursa Dionisius, doble campeona del mundo. Y bueno, quiero contarles que el año pasado estuvimos peleando con Marcela en el UNAPAR. Y nada, comentar que, más allá que fuimos rivales, ella siempre, con su carisma, con su humildad, con su respeto, que eso es lo que la destaca como persona y como deportista, es nuestra gran referente del boxeo argentino. Siempre, siempre, pero siempre, será la número uno. Ella abrió caminos para que hoy muchas boxeadoras podamos surgir y podamos ser campeonas también. Así que, Marce, te mando un fuerte abrazo. Sos lo mejor del boxeo femenino. Nunca, jamás va a haber otra como vos. Te amamos y te queremos. ¡Qué divina! Débora, divina. Qué maravillosa. Débora me ganó el año pasado en el UNAPAR. ¿En serio? Y no lo dijo. Y me encanta. Es tan humilde esa chica. La amo, la amo. Es extraordinaria como persona. ¿Cuántas boxeadoras hay hoy en Argentina? Hay muchísimas. Pero para tener nosotros una idea de... Boxeadoras ahora pierdo el... Más o menos. Pero fácil, habrá 500, 600. No te quiero mentir. Lo que sí llevo en cuenta son las campeonas mundiales. Ya pasaron 35 campeonas mundiales en 21 años de boxeo. De boxeo femenino. Así que imaginate, en promedio venimos bastante bien. ¿Cuándo nace la tigresa? Porque ahí te escuchaban algunos relatos que no era la tigresa. No, en el boxeo ya en el full contact era la tigresa. Ah, ya de movida. Ya en el full contact, cuando gané el título suamericano a los 14 años... Ah, ya eras tigresa. ¿Y quién te puso la tigresa? Ramón, mi marido. ¿Y el que se puso? Pará. ¿El que se puso? El gatito. No, él es el tigre, olvidaste. No, obvio. ¿Y cuánto haces del tigre en la espalda? Que te lo vi recién. Hace poquito, ahora unos par de meses. En enero, febrero más o menos. A ver, vos quédate, porque igual hay una cámara atrás que lo está mostrando, que yo no sabía que lo tenía. Quiero dar un saludo también a ella. Ahí se está viendo, mirá. El jugador, hermoso el trabajo. ¿Y por qué fue la decisión de...? Bueno, y no sé si se puede apreciar ahí un poquito lo que dice. Sí, se ve, se ve. Es impresionante, ¿eh? ¿Qué dice? A ver, espera. La frase dice, es difícil vencer a quien no se da por vencido. Mirá. Claro. Y le puse ese tigre, que es el sello de la tigresa, para mí es una frase que me caracteriza y que he tratado en lo posible de poder llevar siempre, por sobre todas las cosas, ese camino. No dejarte vencer. Es lo principal. No dejarte vencer. ¿En qué pensás cuando, o pensabas, cuando salís a pelear? ¿Qué es lo que te pones...? Yo me acuerdo que Monzón decía, el que está ahí adelante de tuyo le quiere sacar la comida a tus hijos. Era como una motivación para él para boxear. En mi caso no. Antes necesitaban otra clase de motivaciones, tal vez. Yo, en mi caso, era demostrar que soy la mejor técnicamente, físicamente, tácticamente. Porque no se puede ganar a una boxadora poniéndote en el medio del río y tirando piñas. Si solo con fuerza. Y demostrar quién es más fuerte. Vos tenés que demostrar la exquisitez de lo que es el boxeo. Y eso es lo que he tratado de aprender durante los últimos años, particularmente, para poder agradar a la vista. Porque en los comienzos hemos sido muy criticadas las mujeres porque pensaban, o decían, que éramos muy agresivas y poca técnica. Claro. Entonces, yo fui depurando esa técnica y ahora pueden comprar la pelea de Christy Martin, lo que era. Y, por ejemplo, lo que fui con Jackie Navas. O sea, nada que ver... Claro, a mí me sorprendió cuando de una de ellas dijiste, es exquisita. Y digo, mirá la palabra que utiliza para algo de una pelea de boxeo. Imaginate que mi distinción es cero en boxeo. O sea, yo veo manos que van y vienen. Pero, claro, alguien que tiene una técnica. Una técnica. El estilo, el estilo de cada uno. Muy llamativa. El estilo de cada boxeador que es propio. Se puede parecer. Cada boxeador tiene su estilo. Hay boxeadores que cuando... Perdón, ¿no? Sí, sí. Cuando uno va constantemente al frente no podemos decir que es una técnica exquisita. Cuando hablamos de una técnica exquisita es que mostramos destreza, movimiento, defensa... La estrategia que usás para... Buenos chacros, estrategia, los movimientos. Bueno, otra pelea. Sí, vamos a ver. ¿A dónde vamos, Karin? Vamos a ir al año 2006 y vamos a ir también al templo del boxeo, también al Luna Park. Que en este caso para ver a la Tigresa Acuña enfrentándose con Alejandra Locomotora Oliveras. Mirá. Señoras y señores, aquí está Marcela Acuña. Su nombre completo es Marcela Eliana Acuña, que nació el 16 de octubre de 1976. En Formosa tiene 32 años. Pelea, unificación de títulos femeninos, categorías super gallos. ¡Cara! ¡No te toques, no te toques! Se queda práctica en el propio rincón de Oliveras, la Tigresa Acuña. Es una boxeadora Oliveras de dos impactos. Le cuesta gestar boxeo, mientras que Acuña, a pesar de que no ha tenido una buena noche, lanzando con exactitud la mano izquierda. Otra derecha sobre Oliveras. Va Oliveras, se mueve Acuña. ¡No te toques, no te toques, no te toques! El estadio levanta una y viva otra. Se va, mis amigos. La busca Oliveras, pasa de largo, la mete clinch. Será interminable por parte de la Tigresa. La derecha, la izquierda, alto, terminó. Terminó, mis amigos, terminó. La derecha, la izquierda, alto, terminó. ¡Qué barra! Extraordinaria pelea en la cual ha quedado en la historia por ser la única unificación de títulos mundiales entre hombres y mujeres y que no se ha podido hacer nunca más acá en la Argentina. ¿En serio? Hasta el momento. ¿Y eso qué significa? Eso significa que se enfrentaron dos campeonas mundiales. Ella era del Consejo Mundial de Boxeo y yo era de la Asociación Mundial de Boxeo. Las dos peleamos y la que ganaba se quedaba con los dos cinturones. En ese caso gané yo. Lástima que no mostraron la caída. Hubo una polémica que hasta ahora siguen con la polémica de que le pegué en la nuca, de que no le pegué, de que esto... Bueno, yo siempre digo, miren la pelea, se fijan, el golpe llega neto en la pera, ella se cae por eso, ella se queda prendida por mi brazo. Trato de sacarme y ahí sí hay un pequeño golpe en la nuca. Igual como no somos expertos en esto, podés pasarla 20 veces. Sí, bueno, en realidad... Por mí le pegás un cabezazo y no me doy cuenta. Creo que es con la única boxeadora de la Argentina que no puedo llevarme. Sí, fíjense Débora de inicio y la humildad que tiene. ¿Pero qué es lo que las hace? Porque viste que ella está ahora en una etapa de su vida, no es para polemizar esto, no... No, 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 obvio. Pero para entender un poquito, que está en una vida... Pero para que la gente entienda también, yo realmente... Pero podés no tener piel con una excompetidora. Sí, podés no tener piel, pero ella tiene una obsesión conmigo que es diferente, así que no sé, es terrible, pero hasta ahora no lo puedo entender. Escuchaba una de las peleas que decía que vos, 32 años, en esta cuestión de la edad. ¿Cuál es la edad donde ya una boxeadora dice, bueno, ya me tengo que retirar? Reglamentariamente no hay una edad, ¿sí? Menos mal, porque si no yo ya estaría allá hace rato fuera de combate. Pero reglamentariamente no hay una edad, se puede competir siempre y cuando uno pueda seguir demostrando que está activa, que los estudios médicos están a corte. ¿Uno es más riesgoso el golpe cuando uno es más grande? Y si no te preparas, sí, obviamente, como todo. Vos, viejo, tenés cuidado. Como todo, a ver. Yo tengo miedo por los dientes, por la cadena, por el hombro, no empieces ahora, pues, tal. Una caída de la bicicleta. Para fijarme, caí casi, me vienen a respirar. Yo desde los 7 años, o sea, mi cuerpo está preparado para eso. Obvio, obvio. Pero viste que en el fútbol, por ejemplo, ahora dicen que los chicos menores de 12 no tienen que cabecear, porque el impacto de la pelota en una cabeza de un nene chiquito puede ser peligroso. Para el otro lado es lo mismo. Cuando uno es más grande, el impacto de una piña, por más que estés entrenada, no es lo mismo. Sí, sí, no. De igual manera es relativo eso. Yo creo que uno, mientras que se cuide y los estudios médicos están en condiciones y no ha sufrido knockout, que eso también es importante. El antecedente, ¿no? Yo, durante toda mi carrera, sufrí un solo knockout y fue en la segunda pelea, y fue una mano al hígado. O sea, nada que ver. Esa que vimos ahí. Esa que vimos ahí. Claro, a eso sí me di cuenta. Y eso fue en el año 1998, imagínense, todo lo que hice yo. Esto no se lo puedo preguntar a nadie. Que sé lo que es, pero ¿qué se siente un knockout al hígado? Te dan una piña en el hígado, pero ¿dónde te...? Estás consciente, te duele, ¿no? Y no te podés parar porque las piernas no te responden. Ah, mirá. Eso es un knockout. Porque el knockout en el mentón es... Sí, ni la sentís. O sea, no te enterás. Pero el del hígado es el menos vistoso porque no se ve, pero es fatal. Es fatal. Es terrible el golpe al hígado. Y no te podés recuperar. Y te dan mucha bronca porque pasaron 10, 15 segundos y ahí ya no te duele más, pero ya la pelea la perdí. ¡Ay, no! Bueno, para poder pasar este manchago, tenemos un mensaje de un amigo. Que eso levanta el hígado. A ver, a ver. Julián, querido Carolina, querida, corazones de mi vida, son fantásticos y gracias por estar ahí. Seguro que está Marcela Acuña, la tigresa, la boxeadora número uno de Argentina de nuestra historia, dentro de mil años se va a hablar de la tigresa. Porque la tigresa es la precursora, ¿no? De alguien de vanguardia. Así que, Marcela, te felicito por eso, por tener la valentía que tenés por ser una supercrack, por ser una supercampeona, pero por encima de todo eso, por lo que vale tu persona, que es espectacular. Sos genial. Seguí así. Ese es el camino. Dale, adelante, tigresa, querida. Chau, chau. Chicos, abrazo. Los quiero mucho. Qué genio, qué genio. Pero me tío cuando viniera de afuera, iba a venir acá al programa. Yo lo digo para quemar a la gente al aire, ¿viste? La gente hay que quemarla al aire. A la gente que viene al programa le va bien, al que no viene le va mal. Al que no le va muy mal. No, bueno, gracias, Sergio. La verdad que es un genio también, ¿no? Dentro del boxeo argentino, uno de los boxeadores más renombrados también, la gente lo reconoce. Porque eso es lo que tiene el boxeo también. Hay muchísimos, han habido en la historia muchísimos campeones mundiales. Pero como que la gente no los reconoce. Maravilla Martínez va a ser reconocido siempre. Pero para veces el carisma de la persona también influye. Influye mucho. Es así. Sí, sí, sí. No lo podés desviar. Los de antes, y hay mucha gente que le gusta el boxeo, pero queda con los boxeadores de antes porque como que tenían mucho más, no sé si más televisión, más exposición o más qué, pero les llamaba mucho más la atención, más cariño. Menos redes, mi amor. Claro, antes había que ver un canal, una pelea y no había para nada. La pelea es que sentabas ahí. Y lo conocían sí o sí. Y lo único que hacían, era lo más chiquito, hasta la abuela que decía. Vos decimos Hamad Ali, Ray Sugar o Monzón o Galinde, la gente más grande. La gente lo conoce, lo conoce. Y acá en la Argentina, bueno, han habido muchísimos boxeadores muy, muy buenos, pero por ahí la gente como que se va olvidando, ¿viste? Y bueno, Maravilla va a ser uno. Y bueno, Maravilla lo que tuvo en una época, me acuerdo hace, serán unos seis años, una exposición muy, muy grande. Fuera del boxeo, claro. Sí, sí. Él logró una exposición que era más allá del boxeo. Exactamente, claro. Y bueno, y eso es lo que ayuda a pasar esa barrera. No ser reconocido solamente en el ambiente deportivo. Bueno, mi caso también es el caso. A ver, porque yo pasé lo meramente deportivo. Obvio. No paso ya a una sociedad. Y tenemos pruebas, tenemos pruebas. Mirá, Karin, mostralo. A ver, comprébalo. Tenemos pruebas, hay archivo, hay archivo de que la Tigresa Acuña también trascendió el boxeo y llegó a la actuación. Porque en el año 2006 participó de Sos Mi Vida y se subió al ring nada más y nada menos que... Con la monita. Con la monita contra Natalia Orellita. Esperanza Muñoz. Pero esa cuña me muero, fenómeno, ¿qué estás haciendo acá? Vengo a desafiarte. ¿Qué te parece vos y yo a realidad? Bueno, quiero una pelea limpia. Suerte para las dos. ¡Rox! ¡Brett! 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 No tenés que dejarla. Tenés que... Tenés que sacarla, pegarle, no dejarla. ¡Eh, vamos! Uno, dos. ¡Esa! 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 ¡A la libertad! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Por qué tengo el corazón? ¡Qué actriz, no? La tigresa, el tigre de atrás estaba, ojo, ¿eh? Sí. Nunca me tiraron en una pelea, pero viste, ahí actuó bastante tigre. Ahí te lo quedaron. Al menos así nunca caí, ¿no? Las dos buenas actrices, porque yo me las recreí que la otra era boxeadora. No, Natalia, a ver, ha entrenado antes de grabar esa pelea durante un año. O sea, la entrenamos con Ramón, hemos estado entrenándola para ponerla en forma, para que puedas realmente... Ella quería estar... Que parezca realmente... Que parezca ser realmente una boxeadora, no solo imitar a una boxeadora. Y la verdad que es extraordinario cómo aprende también. A mí me llamó, a ver, poderosísimamente la atención. Vos la ves tan frágil, tan sutil a Natalia Orell. Como que no le va a pegar a nadie. Pues si no va a matar una mosca. Se puso unos guantes y se transformó, pegaba la bolsa. Y yo decía, pará, mami, por favor, tranquila. Pero no, no, divina también. Yo la verdad que... A ver, varias facetas de mi vida que, gracias a Dios, he tenido la experiencia, ¿no? Porque de poder estar ahí, de poder experimentar, de poder aprender. Yo al principio decía, ¿cómo hago para enseñar a una actriz? O sea, puedo enseñar a una boxeadora, pero y a una actriz... Bueno, listo. Dije, que sea lo que Dios quiera. Es casi un ser humano igual. Te digo la verdad, era lo mismo. Pero bueno, uno por ahí... La diferencia es que cobra por actores, pero es lo mismo. No, pero claro, ya hacía ese personaje y entonces... Sí. Viste que cuando hay una profesión como justamente algo que tiene que ver con el deporte, vos te das cuenta si la persona lo hace o no. Aparte yo decía, estoy ahí yo y tiene que salir perfecto. Claro, claro. Tiene que salir perfecto. No, 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 no vamos a media y a ver... No, tiene que salir perfecto. Es más, ella me daba tanta participación que en las mismas tomas me decía que me fijé y que realmente coordiné con el director para ver si realmente las tomas eran... Estaban bien. Realmente, o sea, se veían reales. ¿Qué es lo que vos me dijiste? Bueno, son coreografías que hay que... Estamos acostumbrados a ver a veces de Silver Stallone, viste, en alguna película de Rocky que muestran las coreos, porque es un laburito. Es así, es un trabajo tremendo, muchísimas horas de grabación también. Bueno, alguien, un amigo del medio, no sé si de la mitad, de arriba o de abajo, pero... No sorpresa todavía, del medio. Hola, bueno, espero que anden bien. Hola, Julián. Hola, Carolina. Y hola, Marcela, tigresa, querida. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué le puedo decir a la mujer más importante del boxeo argentino? Que te admiro, que siento una admiración muy profunda por vos. Sos un pedazo grande de la historia y del presente, del pasado y del presente del boxeo argentino. Ya sabés que soy fan tuyo, que soy fan del boxeo. Así que este mensaje es para, nada, para agradecerte por todo lo que le diste al boxeo y al deporte argentino, tigresa, querida. Te mando un abrazo fuerte, un abrazo grande para Julián, para Carolina. Nos vemos pronto. Vamos arriba. Hola, campeona. Te saluda Indy Sire de México. Y no me voy a perder tu retiro en Argentina, así que nos vemos prontito por allá. Un besote grande. ¡Wow! ¡Qué linda sorpresa! Bueno, de Esteban y Indy. ¿Cómo es la relación esta? ¿Cómo? ¿De dónde surge esta relación? De estos amigos. Bueno, con Esteban, del tema del boxeo, que le gusta el boxeo, que hemos compartido un par de veces por redes sociales, pero nada, solamente eso. Pero lo que me sorprendió fue Indy, ¿no? La cantante que a veces está acá en la Argentina, a veces está en México. Tenemos una relación, no nos conocemos personalmente todavía, pero bueno, nos seguimos por las redes. Hablamos de retiro, no sé si en la estación Retiro o Constitución, pero ¿qué estás armando? Hay una estación llamada Retiro de la Tigre, Sacuña, pero todavía no llega. ¡Ah! Está ahí armando, ¿viste? Se está haciendo para fin de año. Lo iba a hacer ahora en septiembre, en el mes de la primavera, pero dije, no, no, vamos para el verano, me gusta más el verano. Bueno, pero se está armando algo. Ya está, ya está definido, sinceramente, ya está definido, lo iba a hacer ahora en septiembre. Hasta qué edad se gocea. Sí, por eso yo dije, no, no, por favor, ese es un tema relativo en la Argentina y más conmigo, porque en la FAP me dicen, hasta cuándo, nena, ya, listo, fíjate la hora, reloj biológico, por favor, fíjate, ya tenés que tomarte el palo. Y yo le digo, me resisto, me resisto y me voy cuando yo digo. ¿Y por qué retiro? Porque ya empecé a hacer otras cosas, empecé a estudiar periodismo ahora y considero que es importante cerrar etapas para abrir y continuar otras. No que la etapa te cierre a vos. Antes que la etapa me cierre a mí, exactamente, yo me quiero ir bien, me quiero ir disfrutando, no quiero ir lamentándome, porque lamentablemente a veces los boxadores tomamos esa decisión cuando nos va mal y yo no quiero, ¿viste? Porque empezamos a perder, a perder, no tenemos ganas de entrenar y ahí recién decimos, nos vamos a retirar. Yo no quiero llegar a esa situación, yo quiero retirarme bien, disfrutando, activa. Y además si vos te querés dedicar a otra cosa, como veo la personalidad que tenés, querés dedicarle toda tu energía y la verdad que te lleva mucha energía el entrenamiento. Entonces, para poder hacer lo otro, algo hay que resignar. Yo me dejé de estudiar abogacía porque me incliné nuevamente por el boxeo. Y claro. Porque no daba, no me daba la cabeza, no me daba el cuerpo, no me daba, no me daba. Y dije, bueno, si total abogacía después puedo continuar a cualquier edad y el boxeo no. Yo sabía ya que en ese momento también ya tenía que ir pensando en un montón de cosas, pero... ¿Qué pasa cuando entraste en la política? No importa los partidos, pero tu sensación de estar de paso por la política. También me gustó, otra experiencia, otra faceta mía, aprendí muchísimo. Poder estar representando a 3 de febrero, que la gente te haya dado esa responsabilidad, para mí fue infinita. Y, a ver, ha sido tan bueno que hoy puedo seguir caminando por 3 de febrero y la gente me abraza, me felicita, me sigue reconociendo. Más allá como una deportista, ¿no? Pero la parte de eso, no la parte boxística, porque eso... Claro, no, no, aparte, aparte, ya fuera de eso, dos mandatos como concejal en 3 de febrero. ¿Pudiste hacer algo? ¿Sentiste que pudiste hacer? Sí, sí, pude. No todo lo que pensaba, porque obviamente cuando uno ingresa en un mundo desconocido, piensa que... Es que le pasa a todo el mundo que viene de afuera, que tiene una fantasía, cuando yo esté ahí voy a hacer esto y después no puede. Puede cambiar el mundo, es más, después no se puede. Después el mundo te cambia a vos. ¿Lograste hacer algo? Logré hacer cositas pequeñas, pero logré hacer. No puedo decir que no hice nada, ¿no? Pero hemos hecho algunas cositas ahí dentro. En 8 años tenía que haber hecho algo, si no tenía que irme sola, ¿no? Pero la verdad que otra de las cosas que aprendí también ahí es aprender a tratar de convencer a otras personas. Y no como muchos pensaban que iban a entrar ahí, a convencerlos con las piñas, ¿viste? Que siempre están los memes. Hubiera sido más fácil, creo. Y ganas a veces. Pero... Pero pará, vos regresaste... Viste que así las cosas no son. No se deben. No son así. No se deben. Bueno, ¿volviste al boxeo en el 2021 o no, Karin? Exactamente. Vamos a ir al año 2021, a ese regreso de la Tigresa Cunha al boxeo después de dos años inactiva. En este caso, contra Natalia Alderete en Concordia, Entre Ríos. Mirá. A darse las damas. Seis rounds o menos. Arrancó con todo la formoseña. Ambas con inactividad desde 2019. Tiene un récord de 10-6-1 contra campeonas del mundo. Muchos números engrosan un palmarés legendario. Y lo increíble que aún hoy, a días de cumplir 45 años, la que abrió las puertas del boxeo femenino en Argentina, siga en vigencia. Un remolino de golpes. Creo que han muerto todos en la guardia de la formoseña, que sale pegando con la derecha boleada. Trabaje, trabaje, trabaje. Buen y absurdo de Marcela a la frente de Alderete. Derecha de Acuña. Alderete levantaba el gancho, pero no llegaba. Palanca y golpe al cuerpo de Marcela. Uno, dos de Acuña. Cuando la campana pone término a este combate de seis asaltos, el abrazo de dos damas, Marcela Acuña, Natalia Alderete. Qué buen. Mirá, esta pelea aplaudo realmente porque, a ver, hay tantas cosas ahí. ¿Vieron el abrazo y el beso que me dio la chica Natalia Alderete también? Ella, no recuerdo, 38 creo. Pero más joven, sí. Sí, mucho más joven que yo. A ver, el abrazo y el beso que me dio Natalia Alderete. Otra de las boxadoras que me reconoce así como Débora. Yo tengo la gran suerte de que muchísimas boxadoras todavía me sigan reconociendo y dando ese mérito. Más allá de lo que diga la historia, los papeles y todo lo que quiera decir. Eso es lo verdaderamente sobresaliente o lo que yo... Lo que te gusta. Lo que yo me quiero llevar para mí. Esos abrazos, esos besos, ese reconocimiento. Más allá de todo eso, venimos de una pandemia, como bien decía ahí. Yo estuve internada 25 días por una infección pulmonar que había tenido. Los médicos me habían dicho que yo ya no iba a volver a boxear. Y como siempre yo, resistiéndome a todo y no dejándome vencer, dije yo voy a hacer otra pelea más. Hice esa pelea. Vine después de esa inactividad, después de haber estado internada. Después de que el médico dijo que no iba a volver a boxear, hice seis rounds e hice esa pelea con Natalia Alderete. Otro temita que acá casi no se pudo ver es que en esa pelea estuve dirigida por mis dos hijos. ¿En serio? Maximiliano y Josué. ¿Edades? Maximiliano tiene 29. Ahora, otra cosita, le voy a contar una cosita muy linda también. Tiene 29 y Josué tiene 27. El de 29 está boxeando profesionalmente también. Y ellos dos me estuvieron dirigiendo. Hay una foto hermosa que después, bueno, se los voy a mostrar porque es terrible esa foto. Yo me estoy sonriendo en un rincón, transpirada, con un golpe en el ojo y ellos dándome indicaciones. Pero yo sonriendo en un rincón. Ah, feliz. De escuchar. Feliz lo que estaba haciendo. Disfrutando lo que estaba haciendo. Y otra cosita que te iba a decir es que ahora, el próximo 24 de septiembre, hago la pelea en la ciudad de Merlo, pero va a estar mi hijo compartiendo velada conmigo también. Va a borchar él. Algo histórico en la Argentina, nunca una madre y un hijo estuvieron en una misma velada como profesional. O sea, primero pelea él y después pelea vos. Primero pelea él, después pelea yo, después pelea otra chica, Celeste Alanis. Y el tigre, ¿dónde se queda? ¿En casa ordenando todo? ¿Qué hace? ¿Quién acompaña? El tigre. No, el tigre es el jefe. ¿El tigre quién es? El tigre se queda en la casa cuidando al perro. Pero él es el jefe de todo. Es el que organiza, desorganiza. Vamos a ver qué dice en este mensaje. A ver. Hola, Marce. ¿Qué decirte? Hemos hecho tanta historia juntos. Y sé que lo vamos a seguir haciendo mucho más. Un beso grande, mi amor. Bueno, a ver. Como el perfil bajo, lo único que se muestra en este caso, mi hijo y yo, constantemente. Josué, mi hijo menor también. Es como que ahí siempre está porque lo ven tan jovencito y ahí con tanta experiencia. Y él siempre va atrás. Él dice, háganlo ustedes ahora. Pero él dirige todo. Él dirige todo. Nos organiza, nos dice la técnica y la táctica que vamos a utilizar. Vean la foto. Ah, mirá. Ahí está la foto que yo decía. Vean la cara con que era, miren, más nena ella que el hijo. No me importa lo que me diga. Que es técnico. Él es técnico. Y hizo su debut como técnico con Jackie Navas en México. Que ahí mi marido le cede la responsabilidad de dirigirme. Claro. Y, bueno, el de blanco es mi hijo mayor. Es el que boxea. Es el que boxea. El próximo 24 también. Y ya es nuevito. Tiene tres peleas. Va a ser su cuarta pelea. Pero, bueno, viene bastante bien, tranquilo, relajado. No nos queremos apurar también. Qué loco. La verdad que es... ¿Dónde se aprende a boxear? Eh... ¿La Federación de Boxeo? ¿En un gimnasio? Claro. Pero... Pero, no, no. Doble intención. A ver, por eso me quedé pensando. Claro, ¿dónde está la esencia del boxeo? Eres muy de la doble intención. Sí. Por eso, loco, loco. ¿Dónde está la esencia del boxeo? Digo, ¿dónde se aprende a boxear? En la persona. La esencia del boxeo está en el boxeador, en realidad. No en el boxeo. Porque, ¿quién hace el boxeo? El boxeador. Vos para eso necesitás tener una pasión. ¿Por qué es pasión? Porque es inexplicable que uno... A veces me quedo pensando y me río. Cuando me preguntan y me dicen, ¿te gusta que te peguen? Y yo le digo, no, mazoquita no soy, obvio. A ver, pero el boxeo dice, no, 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 no. Te van a pegar. Te van a pegar, pero vos también vas a pegar. No, y aparte todo lo que entrenás para una pelea. En realidad, el objetivo no es eso. El objetivo no es eso. El objetivo es lo que dije al principio. Es mostrar que estoy mejor preparada físicamente, que soy más inteligente que vos, que técnicamente me vengo superando año tras año, de que puedo contrarrestar cualquier cambio que vos me hagas en una estrategia. Es como jugar al truco, pero con guantes, no con cartas. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Mostrarte ahí. Es eso. A ver, yo trato en lo posible de sacar esa marginación que le ponen todos con el tema del boxeo cuando dicen que es agresivo, de que no tiene escrúpulo, de que esto, que lo otro. En realidad, no. A ver, todos los deportes competitivos dentro de todo terminan siendo un poco agresivos. Pero nosotros estamos preparados. Pero no violentos. Pero no hay violencia. Pero no violentos, claro. Lamentablemente, por esas dos palabras que tienen diferente significado, no podemos conseguir sponsor el boxeo. Mirá. Claro. Ustedes fíjense en las veladas qué marcas importantes hay. Y fíjense otro deporte y las marcas importantes que realmente están acompañadas. La MMA, el octógono, ¿le sacó lugar al boxeo o es otra cosa? Yo no sé. No sé. Al principio, a ver, la gente del boxeo fue... La MMA es el octógono donde es como un vale todo, pero no es un vale todo. Claro, exactamente. Nosotros los boxeadores sabemos de lo que hablamos. Yo soy pugil. Soy pugil de chiquito. No, no. Al principio, la gente que gusta de los deportes de contacto, yo quiso saber qué era eso. Pero los que aman el boxeo volvieron al boxeo. Tal cual. Yo, a ver, me gusta, sí, pero considero que es algo más picante que el boxeo todavía. Parece igual, pero es totalmente distinto. Que es un mamarracho que inventaron... No, no, mamarracho no, pero es mucho más agresivo. Ese sí que es agresivo. ¿Ah, sí? Ese sí que es agresivo, los reglamentos son muy permisivos. No me quiero meter mucho porque... Ahora sos periodista deportivo. No, no, aparte de las redes, ¿viste? Pero para hablar del tema necesito informarme bien y ahora estoy hablando así por arriba. Bueno, muy bien. En el próximo round tenemos este mensaje para vos. No sé, lo del octógrafo. Hola, Marcela, querida, ¿cómo estás? Te quiero mandar un saludo. Te felicito porque fuiste la pionera en el boxeo argentino. Fuiste la primera mujer que salió a pelear por el mundo y trajiste triunfo. Bueno, la primera fue derrota, pero después la demás fue un mucho triunfo. Te felicito. Sé que te vas a retirar y, bueno, llega el momento. Así que, bueno, a mí me llegó el momento como te llego a vos. Vamos para arriba, felicitaciones. Pero la verdad lo sabían todos en la noticia. El roño se está invitando, todos se están invitando a tu retiro. ¿Qué pasa? La que tiene cuernitos al sol, que es la última que se entera, es todo lo mismo. No, claro, escuchá. Lo que pasa es que dentro del boxeo los escritos no... No, no, claro. Fluyen, fluyen, muy rápido, demasiado rápido fluyen, ¿viste? Jorge Castro, Marcelo Domínguez y Latigo Koji siempre me dicen, ahora que están entrenando mujeres, me dicen, vos sos la culpable de esto. Mirá. Ah, ¿vieron? Y eran los primeros que se ponían al boxeo femenino. Yo les digo, ¿vieron, chicos? ¿Vieron lo que es esto? Las mujeres iban a ocupar el lugar de los hombres. ¿Cuántas cosas raras? Cosas legales te ofrecieron, porque actuaste, ¿qué me mirás? Cosas raras legales te ofrecieron. Así como ser actriz, o sea, pasaste por la política, pero te habrán ofrecido otras cosas. No sé, no sé. Teatro de revistas, por ejemplo, no sé. Es legal también. Bueno, por eso legal, no estoy pidiendo... Ah, ¿qué otras cosas legales? ¡Claro, no! Ay, Dios. ¿Se va a involucrar? Me da como un miedo. No, no, no. Cuando Julián empieza, ¿viste? Cuando habla de ese doble, ¿viste? No, 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 no. No digo, te ofrecieron robar un banco, ¿no? No, no. Te ofrecieron trabajos que vos dijiste, no, no, las plumas, no. Digo, ¿viste? No me ofrecieron, pero eso no pensaría. Bueno, pero te animaste al bailando. Sí. Al bailando, a ver, acepté el bailando, pero simplemente por un karma. Eso que, ¿viste? Decir, mi mamá quería. No, un mandato. Le voy a mostrar... No, le voy a mostrar que no estaba ahí. ¡Claro! Yo pensé al revés, que yo puedo también hacer esto. Mamá, mirá cómo pierdo. Mirá, mirá, mamá, como ni hay una, ni un tema, nada, ni un ritmo. Nada, sorda total. Cero. ¿Por qué? No solo sorda, sino que dura, mami, por Dios. Nada, no cazaba una. No, no hubo forma. Es como que dije, viste, mamá, vos allá arriba que me estás viendo. No, porque ahí hay mucha exposición, entonces eso... A mí no me molestaba mucho eso. No, claro. Yo me curé de espanto desde que arranqué con el boxeo y que todo el mundo me criticaba por ser mujer. Por todo, por lo que sea. Porque todo el mundo pensaba que era cualquier cosa menos madre, esposa. Por lo que hacías o porque no hacías. Y ahora quiero ser periodista. Y digo, voy a ir a joder ahí también. Pero bueno, viste. Bueno, también quieres joder en el cine. ¿Quieres joder en el cine? Tenéme de amiga, Caro, por favor. Vamos a ir al cine. Exactamente, en el año 2008 se estrenó Licencia número 1, la película documental de Matilde Michanie, que narra la historia de Marcela la Tigresa Acuña. Mirá. Nunca tuve miedo de que me pase nada. Ni arriba, ni afuera del río. La persona que piensa eso nunca va a hacer este deporte. Hace 13 años que estamos juntos, nacieron dos criaturas divinas. Y el amor sigue, como si fuera el primer día. Y si no está Ramón en mi rincón, siempre digo que no voy a seguir haciendo boxeo. Seguridad, respeto. Sé que soy muy buena en el boxeo. Pero también sé que si no entreno mañana y tarde, como hago, cualquier boxadora que recién empiece me puede ganar. Vos vas caminando por la calle y por ahí decís, ¿conocés a Marcela Acuña? Por ahí medio que se quedan pensando. Pero si le decís, ¿conocés a la Tigresa? Al toque, te sacan. Yo en realidad nunca me puse a pensar qué es lo que le gustaba a los demás. Porque si realmente me hubiese puesto a pensar qué es lo que le gusta a los demás, no estaría boxeando. Yo creo que la historia de una mujer de disciplina. Completamente. En lo que te dediques. Me parece que eso, tu energía está ahí. Lo que aprendí en el deporte lo traslado a mi vida en particular. Y todo lo que hago, o sea, pienso en lo que hago en el deporte, o sea, la conducta que tenía, o que tengo, sigo teniendo, la responsabilidad y ese empeño de 100% acá estoy para esto. Y no me asustan las adversidades, no me asustan los desafíos. Cuando más desafíos hay, ahí es donde voy. Por eso política, por eso actriz, por eso todo. Un rival adelante, en todo sentido. A vencer, pero de la mejor manera y con la mejor forma, obvio. Y de frente. Sí, pero la veo como, no rival a ella misma, pero es como más un espejo. No importa quién está enfrente, a ella le importa su excelencia, no el resto. ¿Sabés qué hago? O sea, hace un par de años, cuando ya empezaron a hablar con el tema de la edad y que me tenía que retirar y todas esas cosas, ¿sabés qué hacía cuando me levantaba todas las mañanas? ¿Qué íbamos a hacer hoy? Me decía yo al espejo. Mirá. ¿Vamos a dejar que sigan pensando que ya no doy más? ¿Que hablen o voy a entrenar? Cuando yo no tenía ganas de entrenar en especial. O vamos a demostrarles que todavía tenemos para más. Mirá. Me decía a mí misma en el espejo. Bueno, próxima pelea. ¿Cuándo es entonces? 24 de septiembre. Perfecto. En Merlo, en la ciudad de Merlo, vamos a estar ahí, haciendo una pelea, yo digo, de preparación para mi retiro. Sí, 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 sí. ¿En la previa va a estar tu hijo? En la previa va a estar mi hijo. Eso va a ser algo increíble. No te preocupes, que el retiro puede ser por todo lo de la Argentina, después internacional. Una pelea por provincia. Hacete una pelea por provincia, no es puro. Podemos ir viviendo, ¿sabes? No, que la FAP no te escuche porque me retira la licenciante. No, no, por favor. Bueno, gracias por haber venido. Antes, por favor, mandar un saludito a Sandra Lerouch, que me vistió para esta noche para poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias.